Las escuelas, no hay escuelas, no hay profesores, no hay de nada. Y entonces, si la educación se queda así, esperando que de aquí a un año, a dos años, todos estos nudos judiciales se desemborrollen, van a pasar dos años, y mientras tanto no se van a comprar los pupitres, no se van a comprar los uniformes, no se van a comprar los actores, no se van a construir las escuelas, entonces va a fracasar una vez más este año de educación, como ya fracasó de por sí. Pero uno tiene la esperanza de que todos los problemas que se han encontrado, todas las deficiencias, las dificultades, se vayan susanando. Entonces, se van susanando esperando que se resuelva el problema judicial con 720 colegios, 728 colegios, y ya hay un déficit de escuelas, hace tiempo. Y el año que viene, el déficit es mayor, porque la matrícula escolar va creciendo cada año. Entonces, declare el presidente, a través de un decreto, yo no sé uno de estos instrumentos que se utilizan, de emergencia, el sistema escolar, para que no haya necesidad de estar con licitaciones, y de que búsquedas, vamos a resolver con estas 728 escuelas, y las 4.000, 5.000 que hacen falta, hay que construirlas, y los estudiantes necesitan un almuerzo escolar, el desayuno, ahí están las denuncias de que, de que, el almuerzo, la comida que están llevando, el desayuno es chin, y de mala calidad, y la gente se está quedando con hambre. Y los muchachos empezaron dando clases en el piso. No voy a volver a repetir lo que ya todo el mundo sabe que está pasando, pero, este ministro, tiene que delegar, tiene que delegar, mire, ustedes de justicia, encárguense de estos problemas judiciales, para que eso se resuelva, usted encárguense del tema de los libros, tiene que delegar, y el gobierno tiene que resolver, en lo que se averigua el caso, en lo que se averigua el caso, esa escuela tiene que construirse, y después se le busca un bajadero jurídico, se inventa uno, pero, pero, pero ven acá. Ahora está así, mira, así. Por lo menos lo que está saliendo. Inmóvil está en el Ministerio de Educación. No, no me lo sé tú, pendejo. Mira, ya no tenemos que ir a una pausa, pero yo creo que el comportamiento y la forma de cómo el ministro comunica a la población. Si a él se le eligió, por sus conocimientos académicos y técnicos, lo fundamental en sus publicaciones debe ser eso. Los otros argumentos serán la operativa gubernamental para tomar decisiones, si hay que someter a la gente, al Ministerio Público, en los procesos de investigación. Pero evidentemente que en esta línea del presidente y del gobierno, de elegir a Osaide, el hombre está compartiendo como si fuera un antisistema, y todos esos problemas que hay en educación deben ser enfrentados, pero evidentemente que las noticias fundamentales deben ser del ejercicio, de la docencia y la calidad de la misma. ¿Y qué se está haciendo del Ministerio de Educación? Que no es lo que se está proyectando. Pero nos vamos a una pausa, haciendo saber que hoy otra vez en Moca hubo un asalto de una cooperativa y llama la atención que recientemente en Santiago la asociación, por cierto, Mocana, que hace tiempo ha habido asalto de farmacias y este de hoy también se revela entre las situaciones. ¿Qué vamos a conversar con nuestro invitado? La delincuencia está por sus anchas. Suelta, suelta. Nos vamos a una pausa y un momento volvemos con ustedes. ¡Gracias!